El capítulo 7 nos espera Oh, oh, oh Rumbo a la cumbre Oh, oh, estamos como... Uh, esto va a ser muy loco Esto va a ser igual de difícil que antes Y una vez más Y ahí le vamos agarrando la mano Qué belleza, por favor Una más A ver cómo sería esto Ah, claro Mirá Qué copado Ok, ahí yo tendría que aprovechar y saltar dos veces Vamos de vuelta Uy, esa es muy difícil Es que a la primera, viste No te da la cabeza, parece Ah Ah, buenísimo Y ahora te la regalo Y sí, tenía que esperar un poquitito más No No ¿Hay algo más por acá? Mirá, vos No, te la regalo No vi los pinches Excelente ¿Y esto? Esto es nuevo Qué locura Era fácil Lo que tenía que hacer Era predecible Qué copado que está Qué bueno que está Casi lo tenemos dominado Si tú lo dices Esta montaña no será ningún obstáculo Deja de gafarla Deja de hacerte la canchera Fusión 500 metros Qué satisfacción Estaba quedando repelotudo Qué bien Me encanta cuando sale así rápido Bien Mirá todo lo que nos espera A ver Una vez Otra vez acá Saltamos ahí Una, dos Vamos a ver Qué nos espera Qué nos espera por este lugar Un momento Parece que estoy yendo a mi recto Pero acá ya ves Ya pareciera que Si caigo Muero acá No hay otra forma De seguir acá Si no iba a ser muy fácil La concha de Concha de Tu madre Mirá Claro Quedo tambaleando Porque me quedo sin Sin esa estamina Que por más que no esté la barra Está queriendo decir eso Entendiste todo Mamita Y acá Empezamos de vuelta Ahí va Vamos Si es así Y así Seguiré Yo nunca Cambiaré Nunca cambiaré Era así Vamos Qué grande Loco No No Veníamos tan bien Cuando sale así De rápido Qué satisfacción Que da Pará Pará No te pases de pilla Lo que decía Me clavé la vela En el ojo Arré que era Alta Espina Era Altos pinches Mirá Como se muere Ahora Vamos Qué bien Loco Qué lindo Lanzame a la concha De tu madre Rápido Entendiste todo Ahora Nos despedimos Con esta No paramos De subir Una locura ¿Cómo te sientes? Estoy bien Solo estoy esperando A que algo salga mal Dice Es la costumbre Suceda lo que suceda Yo estaré ahí A tu lado ¿Sabes lo que más me aterra? Empiezo a creerte A loco No la ponía más Oh Qué viejo recuerdo Me hice Mierda Ahí está Así la es Así la es Ah Ya en el hueco Ya mira A ver Ya estoy ahí Jajaja Qué hijo de mil Puta Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí No, no Es bellísimo Esto A ver Pabajo Ahí va No, no Cagué Cagué Absorveme Absorveme No, no Para, para Absorve Absorve Buah Qué te va a absorber La bola esta Esto en la Nintendo Switch Debe ser una maravilla Jugar esto acá Este tipo de juego En la Nintendo Switch Es la gloria Qué bien diseñado Qué bien diseñado Que está Y si En algún momento Me iba a romper La cabeza A ver acá Qué tenemos Para no gastarnos Al pedo Simplemente esto Entonces Me voy Me voy A la mierda Ahora sí No, cómo no llegó Parece que muero Por perder Nomás Viste Como que Un desastre Total El chagón Ahí estaba La plataforma Mirá Ahí va A ver Tengo poco tiempo Por eso Me va Vale Bien Izquierda o derecha Jajajaja Qué taraz Será por acá A ver No Es solamente El corazón O mejor dicho La fresita La frutillita Ah Estaban los pinches No los vi No los vi A matarse En el último segundo No Venía tan Perfecto Todo Ya la tenía que cagar Ya alguien la tenía que cagar ¿No? Pa 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 Jajaja La cosa Ahí Oh Buen trabajo Mirate Aquí la señorita positiva Es un gran apoyo No te pases Fusión de conchas Vamos No vamos No vamos A ningún lado Pero Ya estoy muriendo Por estupideces Ya Qué gana De gritar Qué gana De De gritar Concha De la No Ya estoy superando Las mil Casi seguro En total No A ver Ah Claro Ya no tenía nada Ahí 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 está Ya hice cagada Prácticamente A ver si voy en diagonal Excelente Oh Casi A ver Cómo podemos Superar eso Ya me dejó La caquita Ahí La ¿Será por acá? Parece que sí No Pará Pará Estup Bien Ah no Este es un nivel Extra Digamos Vamos Vamos Cara B De la verga Y volvemos Y volvemos Por acá Ah no No te deja Ah claro Ahora todo tiene sentido Porque me dejaba ahí Vamos No sé ni cómo hice eso No Boludo Qué pajero Ahí va Bien Rápido Ah Estás más cancherito Que nunca Bolita de caca Pero Giro La puta madre Limpiaste algo Loco Sigue igual de mierda Que antes Esto A ver Mirá lo que tengo que hacer Tengo que tocar esto Ay dios Ya me estoy Deteriorando Con esta mierda Vamos A lo ninja Se mueve ella Bueno Pam 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 Te hace sudar este juego Te hace sudar este juego Casi pelotuda Ahí está Vamos Espero que el señor Ojiro esté bien ¿Por qué? Te trató como si fueras basura Sí Pero aún así Me preocupa Y tú no tenías Por qué hablarla Sí Lo que tú digas Lo digo en serio Fuiste demasiado agresiva Bueno Tú inviertes Demasiada energía En gente mala Que solo acabará Haciéndote daño Interesante El señor Ojiro No es una mala persona Se transformó En monstruo Intentó hacerte daño Y ahora lo defiendes No lo defiendo Ahora estoy de tu parte También estoy enfadada Con él Es posible que todavía Estuviera en ese hotel Si no Hubiera forzado La situación Pero de todos modos Espero que esté bien Vale Dice ella Siento Haberle hablado mal Al señor Ojiro Gracias Ya es agua pasada Dos mil metros Que lo cubren Y allá vamos Gente En busca de nuestro objetivo Cada vez más cerca Ahí va Ahí va A ver Ahí está Excelente Uh A poquitito Vamos Observando Y sintiendo Lo que habíamos pasado En los anteriores niveles Ah Pero que Que mierda Fue esa Ahí A ver A ver Por donde voy Sería acá Saltamos Todo calculado El que la está lanzando La verdad 10 puntos Obviamente Es como que hacen Que es el viento Pero Pindón Caliente Ahí va Acá Acá llego Acá llego Guarda Ahí al pinche Guarda Ah Ahí va Ahí va Ahí va No No Dale Boludo Y le bajamos Y le bajamos Le dejamos Que vaya Ahí Vamos Por fin Gente Este momento Este momento Se hizo desear Se hizo desear Bastante Ay Dios Para que te traje Elogs Para que te traje Para que te traje Para que te traje ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué carajo yo te traje? ¿Para qué? Bien. Vamos. Vamos, querida. Cuando te hablo, es como que te haces cagada, ¿viste? Bien. Ahí va. Dale. Dale que... la palma. Dale que la palma. Dale que la palma. La palmo. Bien. Bien, querida. Mal, querida. Mal. Muy mal. Muy mal de parte de Ilox. Vamos. Estamos cerca ya de... volver a subir como antes. Ahí está. ¡Por los pelos de mi chota! Si no estabas seguro de si lo lograríamos. Quizás tenías razón. Quizás todo sea demasiado peligroso. No. Yo estaba equivocada. Podemos escalar esta montaña. Tienes mi apoyo. Tienes mi soporte. Y... creo en ti. Eso significa mucho para mí. Es interminable esto, ¿eh? Este capítulo, me refiero. ¡Ah! Claro, como esa vez. Es como si fuese que estamos volviendo a distintos lugares de lugares que ya visitamos. Bien. Mal. Porque tenía que usar la velocidad. Ah, mira. Excelente. Bien. Ah. A ver, acá déjame pensar un poquito. Voy para arriba. Y ahí podría pasar. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí. Bien. Uf. ¿Arriba? Hay que encontrar una llave, gente. Ahí está la llave. Me tengo que mandar por el otro extremo, mira. No iba a ser tan fácil, genio. ¿Puedo bajar? Sí. Ah, es por acá, entonces. ¡No! No me quedaba nafta. ¡Ah, está re loco! Ahí va. Vamos por la llave. Bueno, no fue tan difícil eso de lo lindo, ¿no? Porque... Acá. Ustedes saben que la pasamos realmente mal encontrando las anteriores llaves. Tuki. Y... ¿Esta es qué? ¿Es una entrada secreta? ¿Otra cosa? ¿Y esta? Ahí va. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hay que hacer acá? Porque yo no. Era así. Era así, gente. Era así. Ah. Ah. Vamos. Bien. Una más. Ahí. Ahí. Voy para acá. Voy para arriba. Voy acá. Salto. Hago tuku tuku. Voy acá tiki tiki. Voy acá tuku tuku. Una vez me deja, entonces. Ok. Vamos. Vamos. Oph. Vamos. 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 ¿Dónde me vas a dejar? No, qué pedazo de basura que sos Qué basura que sos Vamos Vamos, cómo costó esto Por favor Ya está, la recta final Estamos muy cerca Vamos a conseguirlo Sí ¿Qué pasa? Es solo que Lo siento Te he estado limitando Necesito aprender a confiar en ti No es culpa tuya Yo he intentado deshacerme de ti Y sinceramente llevo toda la vida Intentando deshacerme de ti Lo siento Ojalá hubiera intentado antes comprenderte He sido demasiado orgullosa O cabezota o algo Hemos malgastado tanto tiempo y energía Al menos por fin estamos hablando de ello Sí Me alegro de que la montaña te haya hecho salir Creo que podemos dejar esto atrás Si escalamos juntas esta montaña Podríamos hacer cualquier cosa ¿Y si no lo logramos? Tengo una 38 en mi casa Se volaba la cabeza Lo aceptaría ¿Seriously? Claro Me conformo con lo que estemos intentando Necesitaba hacerlo Por fin empiezo a comprender por qué Terminémoslo Unión de conchas 3000 Guarda con esto, eh Buena ¿Qué dice acá? Oh, 29 Vamos Sacá la fuerza de donde hasta No te salga más Oh, falta que 28 28 metros Por abajo no puedo ir Mirá como se quedó de duro La nubecita Ah, ok, perdón Por acá sería así ¿Listo? Es acá arriba por lo que veo ¿No? A ver Ah, ok 27 Debe ser como un punto de guardado ¿No? Supongo Ah, bueno, bueno Perdón, perdón Sí, un punto de guardado Gente Sacá fuerza de donde no tengas Hasta de la concha Siempre lo mismo Siempre lo mismo chiste Bien No da más Es que también falta el aire ¿Viste? Esas cosas deben Deben de tenerse en cuenta Ahí está Vamos así, mirá En vez de gastarme ¿Entendés? Ahí va No me digas que estamos cerca De terminar el juego Literalmente Ahí va Ahí nos ponemos a hacer Una fogatita Se tomaba todo el tiempo El mundo ¡Para pam, para pam! 21 Pesteja conmigo Pedazo de puto A rebarder ¿Por qué tan Tan así? ¿Qué le pasa? Quiero llegar y no puedo Fácilmente A ver A ver ahí No No tengo nafta No tengo nafta Para hacer eso Ahí 20 ¿Serio? ¿O me apresuré mucho? Ahí está Sí, me había apresurado Ah ¿Y acá? A ver Déjame pensar Ahí va Vamos ¿Cuántos subimos ahí? 18 Esto es una fiesta, gente Se vive como una fiesta Literal ¿Y acá? Mirá vos Tengo que meterme por ahí ¿Y acá? Ah ¿Y ahí había algo? ¿Puede ser? Ah Justito ¿Cómo se agarró con las manitos? Bien De las pocas veces Que me hiciste feliz en este juego Hija de rico Nada, mentir A ver ¿Cómo está el El viento acá? Creo que puedo llegar Mirá Impresionante Está heavy Está heavy Y no llego Dale Vamos Que ni yo creía que llegaba No pensé que iba a llegar Qué grande Justito Cuando justo llegó Dio todo Por eso te admiro Jajaja Estoy feliz porque Se ha legado War este año Ah, ¿por qué? Saltaba con esa Esta no se puede perder Si se puede perder Si se puede perder Porque cuando te pones a pensar Que estás por perder Cuando crees que no vas a perder Perder es pelotudo Entonces Sacá esa Negatividad De la cabeza La concha puta De tu abuela Y empezá a pensar En positivo Y ahí te van a salir Las cosas como vos querés Pedazo de imbécil El loco Tenía unos problemas De De bronca De ira Mira como te salta Mira como te salta Mira como te salta Bien El último tramo Puede llegar a ser Del juego Yo no tengo ni idea Mira 11 El 11 No Pero que locura Pero Cuando pase esto Va a ser impecable Se va a sentir Impresionante Mira Que grande Mira Bien Bien Justito Con lo justo Oh Me arranqué un ojo Impresionante Este juego Lo voy a recordar Toda la vida Cuando lo termine Yo creo que va a ser Uno de esos juegos Que Que vos decís Loco Lo pude pasar Pasaste celeste Si lo pasé Vas a decir Con un orgullo La poronga Un orgullo Vas a tener A los Saiyajin Guau Que locura Y ahora Ahí va San 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 No No me hagas esto Gracias Gracias Por favor Que juegas Por el amor De Dios Que obra maestra Dale Llegas Ahí está Vamos Que felicidad Tan grande A ver Que nos vamos a encontrar Ahí está La La plumita Entonces tengo que Hacer todo esto Entonces Ok Vamos para allá Vamos para allá Ah claro Me tengo que subir ahí Me tengo que subir acá Y ahí Tengo tiempo para Hacer todo esto Y acá te la regalo Ahí ya la cagué Con todo Vamos Gente Ay no Mirá donde está Bien Aún Aún Agente Está acá Nos hundimos El ojo ¿Qué pasó? Me comió La pantalla Bien Bien Vamos Vamos La música se está yendo Qué locura es esta Qué viaje Qué viaje Increíble Llegaste Querida Lo hemos conseguido No puedo creerlo Qué preciosidad Preciosidad Que estoy viendo Dice Mirá lo lejos Que hemos llegado Literalmente Literalmente Me alegro De haber podido Ver esto Antes de Bueno Antes de Oh claro Cuando nos vayamos De la montaña Ya no podrás Hablar conmigo Al menos No así Pero seguirás Existiendo Ya harás parte De mí Antes de Venir aquí Sí Lo sé Pero dependeré De ti Para que me escuches Aunque ya no podré Hablar contigo En persona No No puedo Volver a lo de antes Antes de La montaña No te preocupes Yo tampoco puedo Volver a eso A partir de ahora Quiero que trabajemos Juntos Te creo Pero sigo Estando nerviosa Dice ¿Y ahora qué? Vamos a disfrutar Un rato De todo esto Y claro Obvio Un picnic ahí No estaría mal ¿No? Unas facturitas Capítulo 7 Celeste Qué bello Qué bella imagen Cueste lo que cueste ¿Terminó? 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 bueno tampoco, nada increíble increíble ¡Gracias por ver! Bueno, mientras veían ahí gente justo recibí una llamada y no pude comentar lo que estaba viendo estaba Ojiro limpiando todo y ahí como pueden ver empiezan a volver empiezan a bajar empiezan a a bueno a pensar ya que está en el viaje de regreso todo lo que vivieron porque fue una aventura que realmente se sintió con pesadez como que fue una dificultad enorme el jugador lo siente y el jugador lo siente y siente lo que está en parte intentando la protagonista Madeline se llama si no mal recuerdo y la verdad que hicieron una obra maestra por más puteada que haya lanzado por más que haya enojado en algún momento me haya ahí enfurecido un poco es obviamente por la frustración de uno de no poder gracias por jugar decía recién no, gracias a ustedes por crear y apostar por este tipo de juegos la verdad hermoso lo que se vio la música todo mira este movimiento es espectacular se echa un cago ahí en el arbustito ya estamos todavía estamos en este momento como fusionadas ¿no? o sea los personajes están como fusionados o sea está dentro de ella obviamente esa parte que creíamos que era maligna pero no es maligna en realidad acá están mira hola de nuevo hey Lox ¿habéis llegado a la cumbre? sí ha sido increíble es precioso ¿verdad? no pensaba que valdría la pena pero me ha compensado con creces tendría que haberte dejado mi teléfono para que te hicieras el selfie definitivo claro pero bueno fue todo tan repentino ah mira vos buenas tardes a todos ¿qué hace usted aquí? un pajarito me dijo que había una fiesta ¿entre tu culo y esta? confirmar asistencia por pájaro positivamente mágico pero si no soy bienvenido me marcharé por favor quédese Oshiro me alegro de verle ¿sabes? es la primera vez que te vi fuera del hotel Oshiro me alegro que hayas dejado un poco la paja Lox nos está preparando un pastel con todas las fresas que ha estado recogiendo oh eso es maravilloso señorita no he tomado pastel de fresa desde que era un crío esto va a ser increíble no te vengas arriba que lo de hornear no es lo suyo también dijiste que no era una buena montañera cierto bueno pero igual sin sin la violeta nos llegamos tan rápidamente hay que decir la verdad no puedo prometerte que cumpla tus expectativas Teo pero he hecho lo que he podido y ¿qué tal esta? no ¿qué tal esta? ¿qué tal esta? ahí está la selfie eh Lox te agradezco un montón que nos hayas preparado esto pero creo que no me lo puedo comer la intención es lo que cuenta tan feo está no sabéis apreciar la buena comida me lo comeré todo yo comeme a besos ah no tienes que hacer eso si era una amenaza vacía ahí está la vieja bueno más de mil muertes bueno 25 175 ahí vemos el contador de muerte que la verdad es humillante pero nada no pasa nada lo importante es que se pasó gente si no hubiese grabado yo creo que hubiese muerto muchísimo menos 7 horas en realidad el juego te dura unas 3 horas y media unas 4 horas obviamente hay gente que lo puede pasar alrededor de una hora son los vicios amantes de los videojuegos que tienen un montón de tiempo encima vemos una hermosa selfie la verdad que el Teo me terminó cayendo 10 puntos nuestra protagonista super adorable la vieja Chota al final nos dio un mensaje de vida nos dio digamos ánimo al final y todo eso funcionó e hizo que también logremos nuestro cometido y también hicimos que Ushiro limpio de una vez por todas se lo ve que es un tipo un poco depresivo un poco triste y eso pasa también en la realidad cuando alguien está sin rumbo con depresión en el caso de ella con ansiedad esas cosas te hacen desanimarte y no querer hacer mucho en la vida porque no sentís donde está el rumbo no sentís donde está tu camino para seguir y para que todo lo demás tenga sentido también y bueno a mi me ha pasado y bueno por eso entiendo mucho y me gustó también esta historia en parte los personajes muy bien escogidos y la duración bueno podría haber sido menor pero bueno hay veces que yo me tuve que ir que me tocaron el timbre que esto que tuve que ir al baño que tuve que hacer eso por eso hay muchos cortes a veces también además de resumir un poco para que no sea tan monótono cuando digo obra de arte es porque difícil pero no dejar de disfrutarlo o sea no lo dejas de disfrutar a pesar de de que bueno tenés que pensar un poquitito más tenés que ser un poco más paciente la verdad que el juego seguramente tiene el sabor de esa tarta aunque a algunos parece a algunos no les gustó una forma de decir ¿no? que el juego vale totalmente la pena goti total total y sí una obra de arte por todo es un juego que no va a envejecer nunca por los gráficos que tiene así de antaño viste es ese tipo de juego que no envejece porque tiene los gráficos de vos vas a un Tetris y lo podés jugar toda la vida hay juegos que siguen siendo viste un Mario Bros juegos con con estas gráficas se pueden jugar toda la vida no envejece nunca eso es lo lindo después un juego en 3D sí envejece por la sombra el entorno el espacio la distancia de dibujado pero estos juegos no me alegro que hayan disfrutado este viaje conmigo nos vemos en la próxima del mundo de un player la verdad que juegazo mucho más para decir no tengo gracias por acompañarme hasta el final los que se quedaron no tengo que verlo en la próxima